La noche La noche La noche La noche Se vistió de luz y de color Para bailar Mi cuerpo estremeció Al ritmo de un tambor En la ciudad La samba por aquí Merengue por allá Sonando está Llegó la diversión Adiós al mal humor Es carnaval Ven a reír Es carnaval Ven a soñar Es carnaval Ven a cantar Es carnaval Para pan, para pan, para pan Carnaval Ven a vivir Es carnaval Ven a gozar Es carnaval Ven a bailar Es carnaval Es carnaval Ven a reír Es carnaval Ven a soñar Es carnaval Ven a cantar Es carnaval Para va, para va, para pa, para, para va Carnaval Ven a reír Es carnaval, ven a soñar Es carnaval, ven a cantar Es carnaval, carnaval, carnaval Es carnaval, ven a cantar 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 Que yo voy a entregar Por eso ahora Deja estar Deja estar Que yo voy a entregar Por eso ahora Deja estar Deja estar Que yo voy a entregar El Flamengo está votando Para quebrar Olé, olá El Flamengo está votando Para quebrar Te stereotype Que yo voy a entregar Y mirar Por eso ahora ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!